Música Sé que volverás, volverás llorando a mis brazos Sé que volverás, volverás llorando a mis brazos Ay cariño como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay mi vida como decirte, mi corazón ya tiene dueña Música Ay cariño como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay mi vida como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay cariño como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay cariño como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay mi vida como decirte, mi corazón ya tiene dueña Música Ay mi vida como decirte, mi corazón ya tiene dueña Ay mi vida como decirte, mi corazón ya tiene dueña Música Ay cariño como decirte, mi corazón ya tiene dueña